¡Hola, hola! Mi nombre es Daniela Naranjo y esto es Cuba. Buscas en Google la palabra Cuba. Te aparece una cantidad inmensa de resultados. Lo primero es noticias con la palabra muertos, cocaína y accidente. Y luego te aparecen actividades populares en Cuba, Valle de Viñales, Malecón Habanero, Cayo Largo del Sur. ¿Qué? ¿Cómo se supone que entienda de qué se trata este país con tanta información opuesta y extremista? Por eso platicamos con un cubano que tiene una actitud de emprendimiento ante la vida para entender qué vive un cubano y qué es ser cubano. Ser cubano, imagínate, yo creo que es alegría. Porque a pesar de que tenemos muchos problemas, muchas dificultades, usted cuando camine por la calle se va a dar cuenta de que por lo general el cubano parece que lo tenemos en ADN o es por el clima, somos muy alegres. Y tratamos de hacer una fiesta con todos. Me gradué de profesor, soy profesor de inglés. Yo trabajé en una escuela como profesor por dos años y no me veía yo mi vida entera ganando 25 soles al mes. Yo quería más, vivir mejor, tener cosas, no sé, un buen par de zapatos, tener ropa para vestirme. Y con 25 soles al mes, yo gastaba los 25 solamente en comida. ¿Qué sobrevivieron? Un par, es decir, un pitusa, unos jeans, me pueden costar aquí bien fácil 30, 25 soles al mes. Terminé de trabajar como profesor, pedí mi baja y comencé a trabajar como guía de turismo. Hasta que, es decir, el 2016 fue cuando fue la primera vez que yo escuché hablar de Airbnb. Diseñé el tour allí mismo en La Habana y dije, bueno, voy a trabajar para mí mismo. Siempre, desde niño, me ha gustado mucho la bicicleta. Y también vi que en Airbnb, en el momento en que yo empecé la experiencia, había mucho walking tour, carros clásicos y de bicicleta solo había una o dos experiencias. Y ustedes son mis primeros clientes. Y Airbnb es algo muy bueno aquí en Cuba porque muchas personas alrededor del mundo lo tienen como algo extra para tener un poquitico más. Pero por lo menos para mí, acá en Cuba, este es, como les dije, mi full-time job. Para mí es todo. Yo no hago más nada que estas experiencias con Airbnb. ¿Y te sale mucho mejor que ser maestro? ¿De qué? Imagínense, si le pongo una escala, ¿cómo vamos a suponer? Maestro, bien bajo, Airbnb. He recibido clientes del mundo entero. Desde Islandia, Australia, Estados Unidos, Argentina, España, Europa, por todos lados. Es decir, clientes del mundo entero, conocido un poco de todos esos países. Realmente a Cuba visitan más. El número uno es Canadá. Y ahora están haciendo, también están viniendo muchos americanos. Desde que Trump volvió a abrir las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Nunca he salido de Cuba. Nunca he salido de Cuba. ¿Te gustaría? Claro. Sin conocer, pero siempre quiero que Cuba regreses aquí. ¿Por qué? Porque a mí me gustan los tablos. Las personas, el clima, la seguridad que tengo aquí en Cuba. Yo aquí en Cuba puedo montar bicicleta a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, allí en El Vedado, en La Habana Vieja. Puedo ir a un bar, a un club por la noche y sé que nada me va a pasar. Saladro Minos ronda por los 20 CUC. Puede ser inclusive menos peso. ¿Y lo máximo? Alrededor de los 70. Pero ya como a ti, los 70 casi siempre son los médicos, los doctores. Mi novia es física nuclear. ¿Han visto la serie americana de Big Bang Theory? Como eso, sí, es muy inteligente. Similar. Y ella gana 40 CUC al mes. Siendo física nuclear. Yo he tenido muchas clientes, mujeres, que viajan solas. Acá Cuba. Yo siempre se lo digo. Para mujeres viajar solas, Cuba es de los países más seguros. Aquí las mujeres, no sé, no hay discriminación. A ella le enamoran mucho. Eso sí, eso es lo peor. Eso, y que allá, eso sí. Probablemente si hubiéramos platicado con otro cubano, con otra realidad de vida, no hubiera sido una entrevista tan positiva. Pero por eso es que, en lugar de quedarte con la información que te brinda Google, diversos libros de historia, en videos de youtubers, te invito a que lo descubras con tus propios ojos y me contes qué tal es Cuba y el mundo entero. Bye.